Buenas tardes, mi nombre es María Garral de R4 en el Hospital Universitario de Navarra y junto con el servicio de Rx quirúrgico vamos a hablar de las hipercifosis. Tres puntos, el primero una brevísima introducción, hablaremos de las cuatro deformidades agitales más frecuente y unas conclusiones. ¿De qué estamos hablando? De deformidades en el plano sagital, no, de deformidades tridimensionales como la escoliosis. ¿Qué tipos de deformidades tenemos? Deformidades estructurales, aquellas en las que los elementos vertebrales sí que participan y las no estructurales como la postural en la que los elementos vertebrales no participan. ¿Qué pruebas hemos de pedir? Telemetrías, AP lateral y tener en cuenta la teleradiografía lateral con fulcro para valorar la flexibilidad de nuestra curva. ¿La resonancia mamáutica se pide siempre? No. Nos sirve para descartar anomalías intraspenales, si tenemos un canal estrecho en el ápex, si tenemos una clínica neurológica, pero no, siempre se precisa. Resumen de la introducción, por tanto, ¿de qué estamos hablando? De hipercifosis en el plano sagital, esto no son escoliosis. Hipercifosis se denomina curvas torácicas mayores de 50 grados. Tenemos que pedir telemetrías AP laterales y valorar la flexibilidad de la curva con el test de fulcro y no siempre se utiliza la resonancia. De las cuatro deformidades agitales, sobre todo, nos centraremos en el soyerman, la congénita, breves pinceladas, ¿de qué hablamos? De defectos en la formación y o segmentación de los cuerpos vertebrales. Hemos de poner unas gafas de internista porque en uno de cada tres pacientes tendremos alteraciones geniturinarias y hemos de buscarlas, bien sea con ecografía o patología cardíaca, ya haya que pedir un electro o un ecocardio. Según la clasificación de McMaster, tenemos las de tipo 1, que serían fallos en la formación y son las más frecuentes. Si el fallo es de segmentación, son las más leves y serían las tipo 2 y las tipo 3, que son las que más progresas, son mixtas. Segundo tipo de deformidad sagital, las posturales. Suelen afectar a los adolescentes con factor de riesgo de hiperlaxitud y se corrigen simplemente con una hiperextensión, no suelen ser dolorosas. ¿El tratamiento cuál es? Ejercicio, cambiar la postura, es decir, no suelen precisar de corsés. El tercer tipo y en el que más nos centraremos, el Soyer-Bahn. Por definición es la cifosis torácica rígida más frecuente en la adolescencia, afectada en torno al 5% de los adolescentes y pueden presentar un dolor interescapular, aunque sin frecuente la clínica respiratoria. Hemos de tener en cuenta que con el tiempo puede progresar, lo que es importante, el seguimiento. Y un dato, las curvas mayores de 75 grados progresan incluso en esqueletos maduros, así que cuidado. El 50% de estos pacientes pueden tener dolor lumbar y desarrollar una espondilolistesis por esa curva hiperlordótica compensatoria. La definición del Soyer-Bahn es esa afectación de tres o más vértebras contiguas con mínimo 5 grados de acuñamiento. Además, pueden presentar irregularidades en la placa terminal, ver nódulos de esmol en la resonancia y hay una pérdida de altura en los discos intervertebrales. Hay dos tipos, el Soyer-Bahn típico y el atípico. ¿El típico cuál es? Pues el que afecta al Apex está en la torácica 7, torácica 9 más o menos, que cumple estos criterios de Sorenson que mencionábamos previamente y que son curvas rígidas. La típica es todo lo contrario. Apex un poco más caudales, suele ser en torno a T10, T12, es decir, más o menos en la charnela. No siempre cumple los criterios de Sorenson y son curvas menos rígidas. En cuanto al manejo, a grosso modo podría ser en curvas menores de 60 grados, tratamiento conservador de 60 a 75 esqueletos y maduros, poner un corsé de hiperextensión como este corsé de Swan que vemos en la imagen y en curvas mayores de 75 grados podríamos valorar la intervención mediante un abordaje posterior, una fijación y reducción mediante osteotomías de Smith-Petterson. En cuanto a los niveles de fijación que utilizamos para buscar ese balance sagital, corregir la cifosis y preservar la movilidad, en el shoyerman típico partiríamos desde T2 hasta la vertebra sagital estable y en el shoyerman atípico podríamos utilizar una fijación en un nivel vertebral superior algo más baja, partir de T4, por ejemplo, hasta igualmente la vertebra sagital estable. Pero avancemos un poco más. ¿Cómo describimos nuestra cifosis? Con la curva torácica que tenemos, por ejemplo, 73 grados, la curva lumbar que tenemos compensatoria y ver si el balance sagital está compensado o no. En cuanto a los niveles de fijación, para valorar cómo hacer nuestro montaje partiríamos de T2 en el shoyerman típico, de T4 en el shoyerman atípico. Debemos de incluir en nuestra fijación el disco intervertebral, el primer disco intervertebral lumbarizado, es decir, que su orientación sea hacia dorsal. La vértebra sagital estable sería la última vértebra fijada y el ápex de la curva intentar que esté centrado. El abordaje es posterior, la instrumentación suele ser pedicular y si esto no es posible se utilizarán ganchos, se realizan facectomías amplias y una resección de las espinosas utilizando las osteotomías para corregir la deformidad teniendo en cuenta que se corrige más o menos unos 10 grados por nivel. Las barras las fijaríamos en proximal, realizaríamos una maniobra de cantilever, reduciríamos de forma progresiva, la cifosis, fijaríamos la barra en distal y utilizaríamos conectores transversales para aumentar la rigidez del montaje. El cuarto tipo de deformidad sagital del que vamos a hablar es la osteoporótica, sabemos que con los años disminuye la fuerza, la artrosis aumenta, hay una deshidratación en los discos intervertebrales y además los pacientes suelen tener o pueden tener fracturas. Todo esto genera una hipercifosis que aumenta el riesgo de nuevas caídas, de nuevas fracturas vertebrales, disminuye la calidad de vida de los pacientes y si la hipercifosis es muy marcada disminuye la capacidad pulmonar. Todo esto aumenta de forma proporcional la mortalidad de nuestros pacientes. El manejo a grosso modo en la mayoría de los casos es conservador. En este ensayo clínico randomizado utilizaron una N de 42 pacientes que le autorizaron a dos grupos. En uno utilizaron durante tres meses ortesis torocolumbar y en el otro no la utilizaron y valoraron a los pacientes que angulación, propriocepción, fuerza y resistencia tenían a las 6 y a las 12 semanas de seguimiento y vieron que utilizando la ortesis únicamente en torno a 2 y 4 horas al día durante los tres meses se mejoraba la angulación de la curva así como la performance de nuestros pacientes. Cuando el paciente de forma conservadora no está satisfecho y presenta dolor, en estudios de nivel de evidencia 1 y 2 se ha visto que tanto la vertebroplastia como la cifoplastia son buenas técnicas para reducir el dolor de los pacientes. La cifoplastia podría aumentar un poquito o corregir mínimamente la altura de las vértebras pero esta corrección no es clínicamente relevante. En cuanto al tratamiento quirúrgico de descompresión y fijación, en 2022 los neurocirujanos intentaron llegar a un consenso sobre qué pacientes se beneficiarían de intervenciones quirúrgicas más agresivas y no pudieron llegar a conclusiones, es decir, se debe individualizar cada caso. ¿Qué conclusiones sacamos de esta breve sesión? 1. Estamos hablando de deformidades en el plano sagital. ¿Qué te puede pedir? Telemetrías, AP lateral, el test de fulcro y no siempre la resonancia magnética. De las 4 hipercifosis más frecuentes, la congénita, acordaros de esas gafas de internista. Tener en cuenta la patología cardíaca, genitud urinaria que pueden tener los pacientes, hay que buscarla. En cuanto a la hipercifosis postural, no suele precisar de corse. El Soyerband, el tratamiento por rangos de curva, sería en curvas menores de 60 grados, tratamiento conservador, de 50 a 75 grados utilizaríamos escorces en hiperextensión y curvas mayores de 75 grados en pacientes con dolor, con molestias interescapulares, podríamos valorar la cirugía. En cuanto al manejo de la hipercifosis osteoporótica, en la mayoría de los casos, tratamiento de observación, manejo del dolor con medicamentos. Si esto no es suficiente, podríamos disminuir el dolor de los pacientes con una vertebroplastia o una cirugoplastia. Y en casos individualizados y concretos, podríamos utilizar la fijación y descompresión quirúrgica. Muchas gracias.